¿Qué es la pandemia del COVID-19? En cuestión de comportamiento, en cuestión de soledad, en cuestión de mal humor, en cuestión de cambios de personalidad, es importante que tengamos en cuenta y que detectemos a tiempo alguna situación emocional que nos pueda llevar a una desgracia, que nos pueda llevar a un impulso a intentar quitarnos la vida. Entonces, por eso ponemos a disposición los números de teléfono, el 78-252-99, a través del 911-900, es el número de emergencias, y también directamente a nuestras oficinas en Pantalón Leal 644. En caso de situación, pueden reportarnos al teléfono 378-149-4817. Estaremos atendiendo sus llamadas para cualquier situación que se presente en situación de crisis emocional. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.